hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo hoy acaba de salir oficialmente la temporada 9 del call of duty mobile la cual titula pesadilla y estos son los cuatro personajes del pase de batalla ok como ustedes saben en cada actualización aparece todo un texto aquí que nos dice más o menos cómo va a ser ambientada esta nueva temporada aquí por ejemplo nos dice también que va a haber un nuevo mapa el standoff con adornos de la temporada de halloween es un mapa clásico del mapa multijugador el que sigue es un nuevo mapa multijugador jovek saumil la última que decía la última batalla de saldea rural de cats tovia y luego el modo descenso y también aquí ya saben los cuatro personajes del pase de batalla ahora en cuanto al a los a los personajes del pase de batalla confirmados son estos cuatro a veces los vamos a ver y aquí también dice bueno hay algunas cosas nuevas aquí en el pase de batalla equiparte con el soltero inspirado en el sao o sea todo todo ambientado en lo que es el la temporada de halloween ok hay también nuevas armas aquí ya lo pueden ver nuevas actitudes de operador y todas esas cosas ya pueden leerlo así más con más calma ustedes esto todo esto de las nuevas cosas tanto de los nerfeos y los bufeos de esa temporada ok también ahora vamos a confirmar entramos de una vez este es el inicio de sesión automático está genial la verdad el ambiente que le dan este esta temporada nueve a ver esperamos a que cargue un poquito más y no sé qué 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 expectativas ustedes tienen acerca de este nuevo pase de batalla yo la verdad le estoy dando un buen recibimiento con respecto al pase de batalla de la anterior temporada era el aniversario y hacían falta muchas cosas la verdad muchas cosas entonces espero que este pase de batalla nuevo sea mejor estaban habiendo rumores también de que este iba a ser el gunso legendario seguramente va a ser de ruleta este también y seguramente que va a ser de ruleta ella va a ser de pase de pase de batalla y él también de pase de batalla entonces serían por el momento un pequeño vistazo entonces así sería está viendo más está viendo más 99% ya saben que cada actualización del que la al culo tiene siempre va aumentando en peso en recursos de la carga entonces pues es el precio el precio por jugar este juego entre otras cosas yo he estado jugando otros juegos aparte del cal o tutti los he subido en el canal son partidas random y algunas que otras son interesantes A ver, ya he cargado Bloqueo y cargado Dice, esto es una ruleta o lote tal vez, no lo sé A ver, pero lo cerramos Aquí está Equípate para una pesadilla Consiga a Iskra Arasnis y la UL 736, Gort Loader Go, si pongo go Es para comprarlo Aquí está, dos mujeres Y dos hombres A ver, espero que sea un buen pase de batalla Y aquí está El nuevo modo, zona de descenso Defiende la zona con una descarga De paquetes de ayuda, Go Para jugar seguramente El modo multijugador, a ver si hagamos esto Y aquí está Ok Vamos a mirarlo primero Seguramente se ha debido de incrementar algunas cosas Con respecto al nuevo mapa El standoff en modo Halloween La canción de fondo también ya ha cambiado Algo que notar Aquí A ver Bien Aquí Seguramente va a cargar el pase de batalla Ven, ahí está Nuevas cajas Y no sé Y no sé qué La Activision con respecto A la SM10 que han regalado En el En la versión China En la versión global no ha habido nada No sé si esta vez habrá Cosas Que compensen esa Ok Vamos a lo que vamos Pase de batalla Aquí está Seguidme Seguidme En 3 2 1 Aquí vamos 10 2 2 3 4 2 3 5 6 5 3 Wow Que genial el trailer Dice Esqueletos, sustos y rachas de puntos Prepárate para una pesadilla Con el pase de batalla de la temporada 9 Tocar para continuar Ok Luego Haz dulce o travesura con Artery Nosferatu Y más operadores, excepcionales Toca para continuar Ellos son los cuatro De primeras ya están geniales Todos Toca para continuar Aquí Aplasta la competencia con la excepcional UL736 Gord Loader Ok Las armas Por lo que estoy dando un primer vistazo Está mejor Toca para continuar Los soldados más espeluznantes Podrán obtener El Snowfish De nivel 50 Y a Rot Tom Bound Supongo que él es Toca para continuar Y dice Obtener recompensas de nivel 50 Más rápido Con el lote del pase de batalla Ya saben Cada que hay una nueva temporada Siempre hay un nuevo lote Toca para continuar Y aquí está Primero debes descargar los recursos Dice Ok Es una calcomanía Del nivel 1 Supongo Aquí está la UL Interesante Interesante La tarjeta de visita El amuleto o llavero Son Balado Dice Jeje Y la Artery Nosferatu Nosferatu Ok Continuar Nivel 1 Aquí hay algunas cosas Mientras se termina de descargar Algunas cosas que son épicas Pues podemos ir Viendo El nuevo cómic que hay Temporada 9 Pesadilla Veamos Desapareció La isla Entera Se acuerdan No estaban viendo el cómic Ha habido todo un bombardeo Puedo hacer un video aparte Pero Sería exclusivo del cómic A ver Pero dándole Continuidad a la historia Adler murió Y todo esto ocurrió Por su culpa Y ahí estás Sin misión Y en el momento justo Para presenciar Todo este desastre Le dicen a Gods Hice lo que tenía que hacer Dice No fue suficiente Estuvo lejos de serlo Perdí a 3 30.000 Hombres En un abrir y cerrar de ojos Y todo el mundo mirando Hiciste lo que tenías que hacer No hiciste más que fallar Y alguien tuvo que estar Detrás de todo esto ¿Qué quieres decir? Y ahí nos deja con la incógnita Con respecto a la La continuación del cómic Ah ok Me salí Vamos Bueno A ver Veamos paso a paso Primer personaje Artery Nosferatu Así me sirve un primer vistazo Y en el juego se abría Así Wow Está genial Está muy genial Realmente un espectáculo Ocible de contemplar Está muy genial Está muy genial A ver el siguiente Ahí estamos viendo La UL736 Goat Gloader Así se vería El arma Es una skin Morada épica Dice Cañón extendido De 25.4 pulgadas LTC Culata ligera YKM Adhesivo de empuñador A granulado Recarga de 50 balas El arma como tal Se vería así Está genial La verdad Ese toque de calabaza Es una skin Completamente diferente ¿No? Está genial Esta arma Yo no la uso Pero parece que la voy a empezar a usar Solo por la skin Ok Sus características Ahí están Siguiente Es la tarjeta de visita Que ya estábamos viendo Ahí están los cuatro personajes Está bien Ah, ¿qué decía? Tarjeta de visita Con señores de On the door Siguiente El amuleto Es del zombie Balado Nivel 1 Hora de La guadaña Dice Es un sticker Una calcomanía Aquí hay cut points Créditos 500 créditos El maestro en trampas Un camuflaje Camuflaje del traje aéreo Camuflaje de cuchillo 20 cut points Camuflaje ninja Camuflaje de cañón Es skin Épica de una escopeta Esqueletal Ignition Dice Veamos Tiene Cañón ligero Y extendido RTC Culata ligera YKM Tubo de munición Largo De Dos Más dos de munición Y adhesivo De empuñadura Granulado El arma Como tal Tiene estas características Y el arma Se vería así Está genial ¿No? El toque de calavera Por ambos lados Una skin Totalmente Nueva De la escopeta Está muy genial Esta temporada Parece que Está compensando Lo de la anterior temporada Ok Nivel 11 Cut points 20 Nivel 12 Iskra Arachnis En un primer vistazo Se vería así Y en el juego Se vería Así Iskra Arachnis Nadie podrá Anticipar lo que harás Con el aspecto De operador Arachnis De Iskra Toque morado Genial Equipado por delante Y con una ligera capa Por detrás Se ve muy bien Muy genial Con su Capucha entera Ahí Genial Bueno Vamos Nivel 13 500 créditos Nivel 14 Aquí está El nuevo Operador De esta temporada 9 TAC 5 TAC Guión 5 Cura al equipo Aliado Y le otorga 50 de puntos De salud Adicionales Adicionales Dice bien claramente O sea 150 en total Puede ser una buena Una buena actitud De operador Que te den 50 puntos De salud Más Extras En los momentos Más críticos Yo creo que Si vale la pena Ok El emote Nivel 15 Generous Giver Gesto benefactor Generous Ah Que genial Bueno Nivel 16 Un amuleto Mono con platillos Dice Nivel 17 Puntos de cut 20 Nivel 18 Un camuflaje Para el bote 19 Un camuflaje Para caídas Nivel 20 Una kilo Nivel 21 La nueva Arma Dice Sword Orf Sword Swordfish Swordfish Ok El arma Sin skin Ni nada Ya tiene Un aspecto Épico Estas son sus características Dice Daño de 24 Cadencia de 71 Tiene harta cadencia Precisión de 46 Movilidad de 65 Alcance de 46 Y control de 33 Un poco loca el arma Un poco loca Pero es un arma de alta cadencia Genial Bueno Vamos al nivel 22 Puntos de cut 20 Nivel 23 500 créditos Nivel 24 Un camuflaje Para el rewind Nivel 25 Un camuflaje Para el auto Nivel 26 Un defensor Nivel 27 Puntos de cut 20 Nivel 28 Un paro Camuflaje Nivel 29 Aerosol Está genial Nada más que sea Aerosol Nivel 30 Una Peacekeeper Una MK2 Como también la conocen Snip Raitel Son sus características Y viene con Un cañón De largo alcance Una culata Ágil Una empuñadora trasera De adhesivo De empuñadora firme Y munición De cargador doble Es una skin Morada Épica Y el arma se ve Genial Genial Ese toque blanco Wow Está muy bien hecha Yo tengo una Pero no está tan Modificada el arma Tanto como esta Esta está mejor Esta se ve Mucho mejor Nivel 30 Ok Nivel 31 Hay una PDW Nivel 32 Un Cut Points Nivel 33 500 créditos Nivel 34 Un camuflaje Para el canino Nivel 35 Nicto Sky Sky Crow Así se vería Un primer vistazo Y en el juego Se vería Así Madre mía Wow Está bien hecho La máscara Y todo Está bien hecho Wow Dice Mantente lejos De los cerrillos Y otras llamas Ardientes Cuando uses El aspecto de operador El aspecto de operador De espantapájaros De Nicto Está muy bien hecho Sigamos Nivel 36 Hay una M4 Un camuflaje Nivel 37 Muy muy chistoso Es como si estuvieras cargando El El payaso De la actitud De la clase Del BR Del Battle Royale Nivel Está chistoso Nivel 40 Una PP19 Bison Wow Hunted Highstack Se han currado Bastante En esta Aquí sus características Y viene con Boca de cañón Supresor de fogonazo Ligero MIP Cañón ligero Y extendido MIP Culata de armazón OWC Munición de cargado De ampliado A Wow Se la han currado Bastante Está bien hecha Ese toque De Que diría yo Paja Con Ramas Y Esas incrustaciones Ahí a los costados Y en la culata Esa pata Uy 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 Está muy bien hecho Y el cargador Mira nada más Muy bien hecha el arma Nivel 41 Desesperado Nivel 42 Codepoints Nivel 43 Créditos Nivel 44 Un ancha Nivel 45 Un helicóptero Un ancha Nivel 46 Una tarjeta de visita Con este diseño Nivel 47 Un camuflaje Para la Pistola Nivel 48 Una serie 56 A max Este camuflaje Nivel 49 60 Codepoints Nivel 50 Una striker Con este camuflaje Y En el nivel 50 Se desbloquea Automáticamente todo Entonces se desbloquea A ver Las Swordfish MK2 Esta ya está modificada Esta ya está modificada Aquí están los Datos de sus Características del arma Pero viene con un Boca de cañón Freno Boca ligero LTC Mira táctica 3x1 Acople de empuñadero frontal Táctico A Y láser táctico O WC El arma como tal Las modificaciones No son tan notorias La verdad Para hacer un nuevo arma No modificado tanto No le han Dedicado tanto tiempo Porque miren Esta es Ahí está Y la arma nueva Estaba Ah me pasé Aquí Fíjense bien 3, 2, 1 Y Ven La modificación Es ligera Las otras armas Están mejores En el nivel 50 También está Rot En Tombow En el juego Se vería así Está genial Está genial Con su máscara Ahí Genial Dice Que formen fila Para desdivarlos Rot No le teme A nadie Sea hombre O bestia Un marquito Con animación Está genial Y un avatar De la primera Personaje De la Artery Está genial Avatar con signo Artery Al marco Ahí está Está genial Y créditos Ya sabes que al final Al final nos dan créditos Ok Pues ya hemos visto El cómic Ya hemos visto Todo Eh Yo diría que es hora De comprar el pase E iniciar Una nueva Aventura más En esto del Codpoint Digo del Call of Duty Comprar pase Este no En primer lugar Porque no tengo Y en segundo lugar Porque Este Me gusta más Aparte que es lo mismo Ok Pase de batalla 50 niveles de recompensa Totalmente nuevas Si Consigue a Isra Arachnis Y más operadores Excepcionales Ok Consigue Codpoints Y cubre el pase De batalla De la siguiente temporada Ok 25% de aumento Del pase de batalla Y desbloqueo instantáneo Del nivel 1 Que son estos 3 360 Comprar Claro que sí Amigo Vamos a comprarlo Ahora mismo Pase Premium Pase Premium Extra Ok Los nombres Que le ponen Y ahí está Mira nada más Ah Sí Ahí está Artery Nosferatu Ay 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 Realmente Un espectáculo Ocible de contemplar Ya lo estábamos viendo En el trailer mismo Y Cuando llegamos Al nivel Nivel 50 Vamos a tener su Avatar Así que Está Genial Muy genial La verdad Detalles que no había visto El radio Que está ahí atrás En la parte de la espalda Y Sus uñas ¿No? Bastante largas WTF Ok Bueno Ahí está Nivel 1 Continuar La UL La UL 736 Parece que la voy a empezar a usar No 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 uso esta arma yo Pero Tiene su Su mérito Ahora Creo Y La Tarjeta de visita Vamos a empezar a cambiar A colocar Esta La predeterminada Estaba con laca Creo Y El Amuleto Está chistoso De aquí Continuamos Eh Ya sabes En el nivel 10 Va a aparecer la escopeta En el nivel 20 30 Lapiskeeper Aquí la PP19 Bison Y listo En el 50 Todo Lo demás Estamos en el nivel 1 Aún quedan 28 días Hay tiempo De conseguir las nuevas cosas Y Pues bueno Ha iniciado ya Esta temporada nueva Que sería Pesadilla Eso sería todo por el video de hoy Dale like al video Suscríbete con campanita Deja tu opinión ahí en la parte de abajo En los comentarios Que tal te han parecido las nuevas armas Las nuevas Skins Los nuevos operadores Eh Y Nada Comparte con tus amigos Sean buenas personas Tengan una larga vida Y nos vemos En el próximo video Amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.